No contamos con información suficiente para realizar un análisis adecuado de la situación de la pandemia en Nicaragua. Es la aseveración con la que la Organización Panamericana de la Salud resta plena confianza a los datos brindados por el Ministerio de Salud en cuanto al comportamiento del virus, el número exacto de los contagiados y la cantidad de fallecidos. Las fuentes de información que recibimos tanto oficiales y no oficiales muestran situaciones distintas. En ese sentido, hemos visto, por ejemplo, que en muchos otros países hay un exceso de mortalidad durante el periodo de la pandemia. Subrayan que en las naciones hay decesos de otras índoles que pueden estén relacionadas al SARS-CoV-2, a lo que el MINSA tipifica como otros fallecidos por tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Cantidad de víctimas que no fue especificada por la Entidad Sanitaria Nacional desde el inicio de la pandemia el pasado marzo de 2020. La información que recibimos de fuentes no oficiales indica que hay un incremento de casos y un incremento de fallecidos, de tal manera que en estas circunstancias debemos también resaltar que la vacunación en Nicaragua todavía está en niveles muy bajos y según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud, Nicaragua administró alrededor de 670.000 dosis de vacunas con unas 200.000 con un esquema completo de vacunación. De esta manera que esta cifra esperamos que sea actualizada este viernes y contemos con más datos. En esta línea, la OPS sigue sin recibir información sobre la detección de las variantes del virus en Nicaragua. Sin embargo, reconocen los esfuerzos de Guatemala, El Salvador, Belice y Costa Rica, a través de los cuales se conoce sobre la circulación de las mutaciones en el Istmo Centroamericano. En efecto y como parte de la cooperación técnica, OPS ha enviado los insumos y reactivos necesarios para el tamizaje y detección de variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2, no solo en Nicaragua, sino por lo menos 23 países y territorios más en la región. Aunque en este momento aún no contamos con información sobre la detección de variantes de interés o preocupación en Nicaragua, sabemos que el Laboratorio de Salud Pública del Centro Nacional de Referencia, el CNR, de Nicaragua está haciendo esfuerzos importantes para generar datos necesarios y críticos, no solo para la vigilancia, sino para la comunidad científica en general. En su último informe, el Ministerio de Salud de Nicaragua notificó 615 nuevos casos positivos de COVID-19 en solo siete días, y sus números generales suman en estos 17 meses de convivir con la pandemia 12.000 contagiados y 201 fallecidos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!